Buen día, ¿cómo están todos por allá? Espero que estén muy bien y que la estén pasando muy bien. Es martes este día y les cuento que ayer estuvo muy, pero muy feo aquí. Unos vientos súper fuertes. Tronó, llovió muy fuerte, casi nos granizó. ¿Has de cuenta? Hasta Nevada hubo muy, muy frío ayer. Y ahorita es un clima precioso en la forma de que no está caliente. No, está fresquecito, porque miren, hasta traigo chamarrita y toda la cosa, ¿verdad? Hasta traigo un cabello aquí, ya me lo quité. Este traigo chamarrita y todo por cuestión del frío, porque está, a pesar que se ve el solecito, pero está frío. Está bien frío. Así es de que, pues miren, aquí les platico poquito de mi rutina de este día. Ayer es lunes, fue lunes, perdón, fue lunes de mandado, pero no pude hacer mi mandado ayer. Precisamente por lo mismo, porque estuvo horrible. Mucho árbol caído, demasiados accidentes. Estuvo feo. La verdad, estuvo muy fuerte ayer. Así es de que, pues preferí mejor quedarme en casita, haciendo otras cositas. Por ejemplo, limpieza profunda, que eso sí, nunca está de más. Y ahora sí, como la mugre, pues nunca se acaba. El polvo nunca se acaba. Así es de que, pues, ni modo, ¿verdad? Dije, no voy a salir, pues aprovecho a darle una buena, pero buena limpiada a lo que es mi recámara, todo, la parte de abajo y todo. Este, aspirar, trapear perfectamente, ¿verdad? Para que quede bien, bien, bien. Cosas que, obviamente, no del diario las puede dar uno, porque, pues, con la carrilla la pusimos todo, casi a veces por encimita. Y una vez a la semana se mete uno profundamente. Bueno, al menos yo creo que a veces ando bien apurada y, pues, de rapidito. A veces no me siento muy bien por mi enfermedad. Y eso ya, a veces desde levantarme ya estoy bien cansada. Y si es, me limita mucho, no se crean. Mucho, mucho, mucho. Ese es mi problema mío, muy grande. Pues eso es de que una limpieza bien profunda, mover todo y quitar todo y limpiar todo. Obviamente, pues, no la puedo dar del diario ni un día sí, un día no, de cuenta, ¿verdad? Porque, pues, también es la sala, es la cocina. Que la cocina esa sí demanda muy bien. Está uno, ahora sí, a profundo. Eso sí, la cocina profundo. Y, pues, obviamente, la aspirada, la trapeada, la lavada de trastes. Y que si estoy haciendo mis tutoriales, que si estoy, este, sí, de coro un pastel, de lavar todo lo que tengo, este, que me salió sucio. Y ya saben, todas esas cositas. Así es de que, pues, miren, yo estoy aprovechando este día tan bonito. Está bien bonito. En serio, creo que esta calor ya me está dando aquí porque estoy encerrada en el carro. Ahorita que me baje, pues, sí me va a dar frío, ¿verdad? Pero, pues, yo no quise perder la oportunidad aquí de platicarles a ustedes qué es lo que voy a hacer ahora. Voy a ir a la Walmart. Necesito unas cosas de ahí. Obviamente, algo de rapidito. Obviamente, también ocupo cosas del Costco. Pero, bueno, primero voy a ir a la Walmart y voy a comprar leche, jugo y crema para el café. Así que no falta. Y café, se me acabó el café instantáneo también. Así es de que, pues, miren, siempre hay cosas que hacer, ¿verdad? Y, pues, ni modo, a ganarle, ahora sí, tiempo al tiempo. Porque ir al tiempo se va rapidito. Y llega la hora de la comida y es lo mismo. Así es de que, ¿verdad? Miren, estaba mirando que se me olvidó ponerme mis aretitos. Ni modo. Así pasa, les digo. Antes no se me olviden las botas porque, pues, me las tengo que poner. Si no, sentiré el piso bien frío. Bueno, pues, cuídense mucho. Espero que tengan un excelente martes. Todos para ustedes. Y acuérdense, positivos. Hay que ser muy, muy positivos. Aún dependiendo, no importa de la forma que nos sientamos. A veces, sé que tenemos unos días no muy buenos, pero hay que ser los buenos. Si no son buenos, hay que ser los buenos. En serio. Algo, levantarse uno y dar, pues, gracias y seguirle adelante. Y ahora sí que, a pesar de cómo se sientan, como les comenté, seguir adelante. Y por mucho, mucho, mucho ánimo y muy buena actitud. Eso vale mucho. En serio. Vale muchísimo que tengas una muy buena actitud, actitud, a pesar de lo que sea y lo que venga. ¿Verdad? Cuídense mucho. Les mando un abrazote gigante a todos. Y miren, aquí les voy a estar compartiendo pedacitos de mi vida diaria a ustedes en este vlog. Acuerden, suscríbanse, por favor. Ayuden a este canal para que yo siga haciendo este tipo de videos. Y mis tutoriales que, obviamente, principalmente, comparto con ustedes. Adiós. Cuídense. Que estén bien. 3.98 24 centavos. Después de lo de San Valentín, así es como yo agarro las ofertas. Miren, de 1.44 a 36 centavos. ¡Wow! De modo que lo deje, ¿verdad? Súper bien. ¿De qué dice? 1.52 No traigo los lentes, pero creo que es 1.52. Es de silicón. Está súper padre. Vamos a ver a cuánto. 38 centavos. Solo esto lo puedes encontrar en Walmart. Me encanta. Después de cada temporada, miren nada más todo lo que me voy a llevar ahorita. Aquí lo llevo en el carro. Así es de que pues. Nada más, qué belleza. Mira, estas deliciosas galletas vienen desde Hawái. Ahí está, miren. Qué hermosas galletas. Son las shortbread, que le llaman. Y están bañadas con chocolate. Estas se las regalaron a mi esposo. Miren nada más. Y saben qué? Ya las probé anoche que las trajo y están deliciosas. Probé esta. Esta también que tiene este coco y chocolate blanco. Están bien, pero bien deliciosas. En serio. Miren nada más. Qué rico. Y quería enseñárselas. Porque miren, o sea, no lo podía creer cuando mi esposo llegó anoche y me dijo, miren nada más lo que traje galletas directamente desde Hawái. Le dije, qué? En serio. Pues mire, pero ¿sabes qué? Rápido probé una y está súper, súper deliciosa. En serio. Y es un sabor delicioso. Y pues quería yo enseñárselas a ustedes para que las vieron. Miren nada más. Ahí está la caja. Para que la vean un poquito mejor. No, hombre, me encantaron. Es una delicia de galletas. Ahora tengo muchos pagos que hacer. De hecho, ahorita yo voy a la Verizon. Como ustedes pueden ver, ando aquí en la plaza. Miren, les voy a dar una vista. La plaza. Está hasta el cielo tan bonito. Miren, para que lo vean. A veces cansan a ver el cielo ahí. Qué bonitas nubes tiene. Y pues yo ando muy tranquila ahorita. Miren, con el abrigote que traigo ahorita. Sinceramente está bastante, bastante fresco. Así que pues mira. Quería este ponerle aquí para que ustedes vieran dónde ando. Que voy a hacer unos pagos aquí a la Verizon. ¿Verdad? Voy a pagar. Ahora sí que mi recibo de mi teléfono. Fui a la seguranza también. A pagar también la seguranza. Y también fui a pagar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el cable también. Sí, pues el internet. El internet también, no se cuenta. Hay que pagarlo también, ¿verdad? El servicio y tenemos el servicio, este, solamente fíjate del cable. Me gusta mucho, por ejemplo, el CACS. Sí, tenemos el servicio, pero el más alto. No tenemos lo del cable, la televisión y esas cosas, no. La verdad nos gusta, me gusta mucho Netflix, la verdad. No es por nada, pero me gusta mucho Netflix. Pero, pues sí, hagas de cuenta que el cable es así, a alta velocidad, porque es con lo que más trabajamos aquí en mi casa. Lo que es mi hijo y yo, es el internet, obviamente. Así es de que, pues miren, por eso les estoy compartiendo ahorita, donde ando, acá ando en chula vista. Y pues, a dar pagos, ni modo. Buenos días. Son como las 12 del día, más o menos. Ya tardecita ya. Así es de que, pues vamos con todo, ¿verdad? Y miren, les dejo otro ángulo aquí de la plaza. Está muy tranquilo ahorita, porque es temprano. Bueno, nos vemos. Vamos a terminar. Ahora sí, este día, primero fui a hacer los pagos, como les comenté aquí. Y ahorita vengo a comprar comida mexicana. Se me antojó un burrito que venden aquí súper delicioso, que es con tortilla de espinacas. Y tirar el nopal, trae este clara de huevo, trae este frijoles de la olla, trae queso fresco, bien rico. Está ese burrito. Y ese me encanta, a mí comérmelo con café. Me fascina comérmelo con café. Y a mi hijo le voy a pedir el de desayuno. Aunque yo sé que es tarde, pero le gusta mucho el que lleva esa sausage que le llaman, el huevo y todo eso. A mí no me gusta mucho ese. Pero bueno, a él le gusta mucho. Así es de que, pues bueno, voy ahorita a comprar la comida mexicana, que está súper, súper rica. Aquí se llama Cotixan. Cotixan, así se llama. Está demasiado rico. Yo sé los... La salsa. Es salsa mexicana, súper picosa. Es así, pica muy, muy rico. Pues bueno, yo me voy y quería decirles dónde voy ahorita. Así es de que, pues miren. Y cuando lleguen a casa, les enseño el burrito para que vean qué rico está. Así como les digo yo. Estoy aquí a mi casita. Y recuerden que fui a comprar comida mexicana. O sea, ay, mira, hasta se sudaron las tortillas. Digo las tortillas. Soy la madre de tortillas. Ja, ja. Las toallas, las servilletas. Bueno, este es el burrito que yo les decía. Miren, es de sausage. Lleva huevito y todo. Este es el de mi joven. O sea, no lo voy a destapar, pero lo voy a destapar el mío para que ustedes lo miren. Para que miren nada más qué delicia. Es de nopal. La tortilla es de espinata. Miren nada más qué bonito. Miren, qué rico. Esto con una salsa picosa que es lo que traen ellos ahí. Súper rica. Y miren, súper, súper rica la tortilla. Bien doradita. Adentro tiene lo que es nopal. Tiene huevo. O sea, lo que es este, la clara del huevo. Y también tiene lo que es este frijoles de la olla, quesito fresco. Y esto es lo que voy a comer yo. Qué rico. Aprovechito a todos ustedes si ya están comiendo, ¿verdad? Lo voy a guardar ahorita porque primero tengo unas cositas que hacer antes de ponerme a comer. Así es lo que más quería enseñárselos a ustedes. Y lo voy a meter al micro. Le voy a poner la luz y eso para que se mantengan calientito en lo que vengo a comer. Bueno, pues les dije que se los iba a enseñar y pues aquí están. Aprovechito a todos ustedes si están comiendo. Ricura de burrito. Ya llegó la hora. Voy a comer. Aquí está la salsita. ¿Se acuerdan que les dije con una salsita picocita? Que es la que te dan ahí en la comida mexicana. Y pues miren, con mi cafecito. No sé, pero este burrito me gusta más con café que con agua. No sé, está súper rico. Déjenle de una buena mordida. Nopalitos, frijón, queso y huevo. Es una delicia. Salsita. Bien rico. Bueno, pues provechito. Quería enseñarles cómo era el burrito. Como les dije, miren. Provechito a todos ustedes si están comiendo. Y si van a comer, pues miren, doblemente, ¿verdad? Es muy nutritivo este burrito. A mí me encanta. La tortilla es de espinaca. Está hecha con espinacas. Y adentro, como les decía, trae clara de huevo. Trae frijol. Frijol cocido. Pero hace falta a la olla, se puede decir. Quesito fresco. Y también, pues por ejemplo, los nopales bien tiernitos. Muy, muy tiernitos. Entonces, pues miren, yo lo voy a otra mordida aquí y pues me despido. Y pues hasta que me cabe el burrito aquí. Le tomo mi café y listo. Mmm. Mmm. Bien rico. Cuídense. Muy bonito día. Miren, el día de hoy es jueves. Es juevesito. Son las 11.50 de la mañana. Y yo empecé a preparar unos chiles rellenos. Lo primero que voy a hacer, ya saben, es quemar los chiles. Me gustan bien detenaditos, bien quemaditos. Para poder quitarles todo lo que es la piel. No sé si me antojó. Oye, es que está como frillito. Ahorita está siendo fresquecito. Así es de que, pues miren, algo rico así en casa se antoja muchísimo. ¿A poco no? Pues miren, es lo que yo estoy haciendo ahorita. Quemando esto. Y lo voy a dejar por lo menos en una bolsa de plástico porque ayuda ese que se sude y todo. Entre 30 a 40 minutos más o menos. Luego ya le quito la piel y los empiezo a limpiar. Miren, en dos por tres está todo esto. No creen que es mucha lata. Piensen que es mucha lata estar haciendo chiles rellenos. No. Es muy, muy fácil y bien rico. ¿Verdad? Y más cuando los hace uno en casa. ¿Verdad? Al gusto de uno. Pues miren, yo aquí empezando el día ya he hecho varias cosas en la mañana. Obviamente, el quehacer de la rutina. ¿Verdad? Y pues por supuesto, ahorita ya estoy pensando qué es lo que voy a hacer para comer. Y esto lo voy a acompañar con un arrocito rojo. Mmm, delicioso. De hecho, ese arroz rojo yo tengo aquí en mi canal. Los invito a verlo para que vean qué rico queda. Medidas perfectas y súper esponjocito. Bueno, pues yo sigo aquí. Quería saludarlos y ver cómo me hicieron este día. Y miren, nos vemos a ratito. ¿Qué creen? Pues yo ya terminé de hacer mi chile relleno. Yo voy a empezar a saborear esta delicia de chiles. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba haciendo chilitos rellenos? Se me antojó. Tenía mucho, mucho antojo de chiles rellenos. Así es de que, pues miren. Y como es tanto el antojo, pues obviamente yo me puse dos chiles rellenos. Miren, son señores chilotes. Dos y arroz rojo. Así como les comenté que lo iba a hacer. Todavía les sale el humito. Está bien, bien calientito. Así es de que, pues miren. A mí, miren, se me hace agua la boca. Es que a mí me fascina los chiles rellenos. En serio, me fascinan. Y pues dije, bueno. Se me antojó y pues aquí están. Miren, ahora voy a saborear esta delicia. Chiles rellenos. ¿A quién no le gusta, verdad? Bueno, pues yo me quedo aquí ya saboreando esta ricura. Y pues provechito a todos ustedes si están comiendo ahí en casita. Y si van a comer apenas, pues igualmente provechito. Cuídense mucho. Acuérdense, estamos aquí en nuestro blog. Pedacitos de pedacitos de todo lo que estoy haciendo durante estos días. De aquí al lunes que los subo con ustedes. Cuídense mucho. Y provechito. También ricos. Buen día, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido bien este día a todos ustedes. Y de veras un gran saludo para ustedes. Y es viernes. Es viernes de tutorial. Ahora ya estoy lista para trabajar con mi nuevo tutorial. Y aquí ya tengo el aviso. Miren, les voy a poner un poquito play. Ya les di. Aquí la máquina. Esto va poquito. Aquí ya les avisé en lo que es este. Miren. Tengo ya todos los ingredientes. Te quiero un poco chiquitadito. Aquí tengo ya todos los ingredientes. Como ustedes pueden ver. Así. Ya les avisé que voy a hacer esta delicia de este nuevo tutorial en mi canal. Va a estar listo en unas cuantas horas. Y sé que pues miren. Yo tengo aquí todo lo que voy a trabajar ya. Si se fijan, miren. Aquí tengo todos los ingredientes. Tengo mi máquina ya lista para trabajar. Y pues miren. Ahora sí que dije. Primero los voy a saludar. Y pues después me pongo a trabajar ahora sí contenta. Muy contenta. Y pues ahora sí. De estar un día más con ustedes. Y saludarlos un día más a ustedes. Así es de que pues miren. Manos a la obra. Vamos a ponernos a trabajar. Y pues este es mi día. Ahorita yo ya anduve limpiando. Anduve haciendo mis cosas. Este. Ya se viene temprano. Van a ser casi las doce. Casi medio día. Así es de que pues miren. Y miren. Ando toda chamarada. Porque qué creen. Híjole. Nos llovió fuertísimo. Estamos ahorita en invierno completamente. Está haciendo bastante, bastante frío. Y pues no me queda de otra. Más que andar bien, bien tapadita. Por cuestión de ya saben. Mi artritis y mi enfermedad. Así es de que me tengo que cuidar. No hay de otra. Ahora sí que parezco de esos de Alaska. ¿Cómo se llaman? Los esquimales. Pero no hay de otra, ¿verdad? Mientras estemos calientitos. Todo está bien. Para no enfermarnos y no sentirnos mal. Porque nos sentimos mal. Y ya no podemos hacer todo esto. Del diario o los tutoriales. Es decir que pues no. Es una tristeza. Es lo que más amo hacer. Yo. Mis tutoriales. Y estar con ustedes en contacto. Claro que sí. Y pues miren. Yo los dejo. Yo estoy contenta este día. Todo el día estoy contenta, obviamente. Pero más. Me pongo contenta cuando tengo algo que ofrecerles a ustedes. ¿Verdad? Tanto un saludo como un tutorial. La verdad. Me pone muy contenta a mí. Es decir que pues miren. No me queda más. Como dice la canción. Más que. Ahora sí. Seguirle trabajando. Cuídense mucho. Nos estamos viendo aquí. No olviden suscribirse por favor. Y estamos ahorita. En otro tutorial más. Al pendiente para subirlo. No se lo pierdo. Hola. ¿Cómo están? Miren. Es sabadito. Sabadito. Hay que salir. Ahora sí. Vamos a comer. Y aquí venimos a esta plaza. Es chula vista. Y pues. Es sabadito. Así que vamos a convivir en familia. ¿Verdad? Así es. Miren. Me los voy a llevar. Aquí vamos a comer. Unos sanguichitos bien ricos. ¿Cómo se llaman? Charles. Ah. Charles. Ya. Ahorita se los voy a enseñar para que vean que ricos. Me olvidó hasta el nombre. Y me encantan. Me encantan esos sanguichitos. Pero miren nada más. Está súper lleno. Todo a la plaza. Ahorita batallamos para encontrar estacionamientos. Pero pues ya encontramos. Y ya nos asentamos. Miren. Aquí les quiero compartir un poquito. Y espero que también ustedes estén pasando un sábado bien bonito. En familia o con amigos. Como sea. Pero divertirse. Es lo importante. ¿Verdad? Y sobre todo comer bien rico. ¿Verdad? Bueno. Pues me los llevo para allá. Y ahorita les enseño qué es lo que voy a comer. Bye. Y ya de estas papitas. Papitas bien fritas. Y lo que es mi sanguichito aquí en Charlie's. Bien rico. Este es de pollo. Está riquísimo. Le puse unos jalapeños. Mmm. Deliciosos. Miren nada más. Provechitos están comiendo. Esto es lo que voy a comer yo con ketchup. Ahí está. Ketchup. Delicioso. Y todo domingo. Miren nada más. El día de ahora. Les quiero compartir que. Pues miren. Ya mis rosas. Que fueron de aniversario. Que me regaló mi esposo. Miren. Ya se hicieron chiquitas. ¿Por qué? Las quiero conservar así. Las corté. Aquí están. Miren. Si pican ahí los rosales. Miren. Ahí están. Los corté con las tijeras. Y. Pues obviamente después de 11 días. Pues decidí. Ponerlas aquí. En este plástico. Miren. En este plástico. Así bien acomodaditas. Unas para abajo. Y otras para arriba. Para que quepan muy bien. Y. Ahora sí. No tirar ninguna. Porque la verdad. Me da mucha. Mucha tristeza. Y fueron unas flores de aniversario. Que me regaló mi esposo. Estaban hermosísimas. Aquí se las compartí en el otro blog. A ustedes. Que bellas estaban. Y antes de que se pongan más. Ya secas. Más tristes. Entonces decidí. Cortarlas. Y ponerlas aquí. Miren nada más. Le voy a poner la fecha. Le corté con tijera. Mira. Aquí están todos los tronquitos. Las voy a quitar. Y. Les voy a poner la fecha aquí. Por ejemplo. Con un plumón. Y lo voy a meter al congelador. Se conservan. Por mucho. Muchísimo tiempo ahí. De hecho. Yo les voy a dejar ahí. A ver hasta cuándo. Que se conserven bien bonitos. O sea. Por mucho tiempo. Y verán. Qué bonitas. Se conservan así. Miren. Todavía no están feas. Pero antes de que se hagan feas. Por eso decidí. Ponerlas mejor así. Y. Aquí le voy a poner la fecha. Por ejemplo. Febrero. Febrero. Le pongo nada más así. Que fue catorce. Del. Dieciocho. Ahí está. Así. Sé exactamente. De cuándo fueron estas flores. Miren. Ahí están. Alcanzan a ver ustedes. Febrero. Catorce. Del. Dos mil dieciocho. Y. Pues así las voy a meter. Y conservarlas. Miren. En la parte de atrás. Les dejé poquito rabito. Para que no se vean muy muy tristes. Así es de que. Pues miren. Muy muy bonito recuerdo. Así es de que. Pues miren. Les quiero compartir. Y las quiero guardar. Y espero que pasen un hermoso. Hermoso. Domingo en casita. Les mando un abrazote gigantote. Para ustedes. Y. De verdad. Disfruten su domingo. Adiós.